¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un, no sé si es tag o no es tag, pero es el que hay en mi mochila o creo que es bolsa, pero pues yo no uso bolsa, entonces ¿qué hay en mi mochila? Creo que es para que me conozcan un poquito mejor y que sepan algunos detallitos, tal vez secretos de mí. Si este es el primer video mío al que llegan, asegúrense de suscribirse al canal, denle click, tap lo que quieran al botoncito, con eso. Vamos a empezar. Esta es mi mochila, es la que estoy usando ahorita mucho, o sea, tengo varias, pero esta es la que más uso, es la mochila Henry. Es una marca de Inglaterra que se llama Magi Leather y está súper, súper, súper bonita. Entonces, pues sí, les voy a ir enseñando qué cosas hay adentro. Usualmente cargo siempre lo mismo, pero de vez en cuando varían algunas cositas, entonces también les voy a ir contando cómo qué cosas siempre están y qué cosas no siempre están. Lo primero que tenemos acá es un libro. Se llama Warm Bodies de Isaac Marion y es de un zombie. Esto existe en una película que tal vez ya vieron, pero sí, siempre traigo como el libro que estoy leyendo en la mochila porque yo no tengo coche, entonces me muevo mucho como en buses y así y siempre cargo algo y esto está bueno como para pasar el tiempo y leer. También tenemos mis muy enredados audífonos. Los desenredaría, pero ¿realmente vale la pena? Piénsenlos. Estos también siempre los llevo a todos lados. A veces están en mochila, a veces van conmigo en la bolsita de la chamarra o el pantalón que traiga porque no puedo vivir sin estar escuchando música. Como camino mucho también y pues uso buses y les digo eso, no siempre está padre escuchar el reggaetón del momento o la cumbia del momento o cositas así o a la gente en general en la calle, entonces pues siempre llevo audífonos. Últimamente también traigo el cargador de mi teléfono. Antes tenía una pila de estas como portátiles que traen varias cargas, pero dejó de funcionar. Entonces tuve que recurrir como a la vieja escuela de traer el cargador. Casi nunca se me acaba la pila, pero hay días en que salgo ya como con 50 de pila y es como... Sí, o sea, si por ejemplo hoy que vengo a grabar, conecto mi celular y en lo que estoy grabando pues está cargando y pues sí, lo traje. También hoy tenemos mi disco duro porque aquí es donde me pasan los videos. Así siempre procuro llevar como... Si no el disco duro, que este más bien solo es cuando son videos o sesiones de fotos, una memoria USB porque nunca sabes cuándo te van a tomar una foto padre o hay una oportunidad de hacer algo y te lo toman con otra cámara y entonces quieres que te los pasen. Uso muchos USBs cuando saco fotos con amigos bloggers, como con mi amiga Mexalex, que deberían seguir, les voy a dejar un link por aquí. Con ella tomo muchas fotos y las tomamos con su cámara, entonces pues las tomamos, vamos a su casa, me las pasé y ya las tengo yo para editar y subirles fotos bonitas en el blog y en Instagram. Tenemos también mi cartera, que mi cartera casi nunca la llevo en la mochila, pero si voy a algún evento y sé que me van a tomar fotos, me gusta ponerla en la mochila para que no se vean bultos en el pantalón o en el saco o en la chamarra que traiga y pues si no, no hay mucha ciencia con mi cartera. Es de Vans, la compré en un outlet, fue muy barata y este estilo de cartera me gusta mucho. Se cierra con velcro y que tiene para monedas y que tiene para billetes y tarjetas, entonces es una muy buena cartera. También tenemos una crema, Kiehl's, que es de toronja y huele súper rico. Me encanta el olor a toronja en las cosas. Como que siempre he sido muy fan así de las cositas de toronja, como el agua de toronja o las cremas de toronja o los bálsamos de labios de toronja, entonces esta está muy muy buena para eso. Está bueno tenerla por cualquier cosa o porque también de repente algún amigo o amiga me dice así como ¿Tienes crema? Sí tengo. Aquí también tenemos mis lentes de sol. Estos van rotando. Ahorita traigo estos de Ray-Ban, que son mis lentes favoritos. De hecho, tienen toda la vida conmigo, los tengo desde hace años. Y se pueden dar cuenta porque ya está rompiéndose muchísimo el estuchito. Pero siempre, siempre, siempre llevo lentes de sol a todos lados. Y esto es porque muchas veces estoy desvelado y se me ven los ojos de este tamaño y me veo mal. Y me pongo lentes y ya está todo perfecto. Y también porque mis ojos son medio sensibles a la luz. Cambian, dependiendo de lo que traiga puesto, pero siempre hay lentes. Hay anillos, un collarcito y siempre traigo así como algunos accesorios. A veces me sirve cuando se me olvida ponerme algo y digo Ah, traigo algo en la mochila, está bueno. Generalmente es porque pasando el como compromiso que tenga o que ya salió o algo así, a veces me los quito y los pongo ahí y se me olvida sacarlos. La última cosa en la bolsa grande de la mochila es este polvo traslúcido de Make Up For Ever que ya les enseñé también en un video de cómo tener piel mate. Me lo pongo para dejar de brillar y ya. No tiene nada de color, pero me ayuda a verme un poquito mejor. Eso es todo en la parte grande de la mochila. Ahora vamos a ver esta bolsita de acá. Hay varias cositas, vamos a ver también qué hay. Y bueno, lo primero que me encontré aquí es un cupón de helado que tengo que lo llevo siempre para el día que pase por donde esté esta heladería a canjearlo. Aún no lo hago claramente y lo he tenido aquí como desde hace meses, pero no lo saco porque algún día voy a canjear esto y voy a tener mi helado gratis. Tenemos chicles. Siempre llevo chicles a todos lados. Estos son de canela que se llaman Big Red de Righley's. Mis llaves, que mis llaves han sufrido muchos daños. Este llavero solía tener varias de estas plumas. Tenía más chunches ahí. Pero bueno, tiene también esta plaquita que solía tener mi nombre, pero se le borró. Y tenemos un Chewbacca. Tenemos también un tarjetero donde traigo mis tarjetas de presentación. Que dice aquí Henry Evia, writer and lifestyle blogger. Con todas mis redes sociales y una firmita atrás porque me gusta que tengan un detallito más personal. Y tenemos más anillos. Más collares y anillos. Otros chicles de estos Big Red igual, pero en una presentación más pequeña. Una pluma. Traigo dos curitas. Estas son lo máximo. Son unas curitas que son como invisibles. Las compré en Estados Unidos porque mi mamá las usaba y yo las vi. Dije, wow, son lo máximo. Soy el tipo de persona que se emociona por curitas. Y estas las traigo principalmente porque nunca sabes cuando los zapatos te van a hacer alguna herida. En la parte de como el talón o de los tobillos. Y está buenísimo traer una curita ahí. O por si te cortas o algo. Pero en general lo hago por lo de los zapatos. Tenemos un anillo más. Una barra de granola. Estas las traigo siempre porque a veces me da hambre. Y estoy como sin tiempo de ir a comer a algún lado. O no quiero ir como a una tienda de conveniencia y comprar alguna cosa. Entonces traigo unas barritas que sé que me gustan. La última cosa es una fragancia miniatura. Esta es Orange Sanguín de Atelier Cologne. Y son unas colonias que vuelven súper súper ricos. Las venden en Sephora. Estas son todas las cosas que traigo ahorita en la mochila. A veces traigo mi cámara y algún lente por si voy a tomar fotos. Y ya. Eso es básicamente lo que hay en mi mochila. Pues muy bien, con eso vamos a terminar el video de hoy. Espero que les haya gustado mi mochila. Las cosas que trae adentro. Y que con esto me hayan conocido un poquitito más. Cuéntenme en un comentario si ustedes llevan alguna de las cosas que yo también llevo en la mochila. O si llevan alguna cosa que yo debería llevar en la mochila y que me ayudaría en esta vida. Se los agradecería muchísimo. Si les gustó este video, denle manita arriba. Significa el mundo para mí. Suscríbanse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales. Estoy en todas partes. Los links están en la cajita de descripción esperándolos. Y yo los veré la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un abrazo muy 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 grande. Que estén muy bien. Bye. Chau. 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 Chau.